Si ustedes quieren comprar de esas cosas que yo estoy usando, voy a dejar en todos los videos, voy a dejar un link donde pueden comprarlo de ahí por Amazon y una comisión muy pequeña me va hacia mí, no es mucho, pero es algo. Bueno, muchas gracias por todo y nos veremos entonces. Bueno, me hemos quemado y trabajo por ahí sillón. Bueno, donde lo vimos que he dado anteriormente fue que en los contactores axilares, ¿ok? Entonces, de aquí, 24 voltios, aquí, desde este lado, del otro lado de los axilares, pasa por aquí a la bobina, la otra lado de la bobina, la otra de la bobina queda aquí. Aquí, yo lo puedo poner hasta aquí, digamos, pero es lo mismo de también. Entonces, lo que pasa es que cuando el compresor empieza a correr, los contactores cierran y es el cuarto contactor, en contactos, entonces, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que cuando esto cierra, también este cierra, 24 voltios por aquí y en este lado, aquí, digamos, aquí y acá, sí. Y aquí hay condensador, condensador, el motor, empieza a correr, corre en marcha. Entonces, lo que uno tiene aquí, fíjense también, que estos auxiliares son, hay dos, uno que es así y el otro que es así. Esto dice, oh, a ver, a ver, a ver, a ver, hace así y este es así y este es, ¿ok? Esto significa que normalmente está abierto, normally open y este es normalmente cerrado, es normally closed. Entonces, uno tiene que ver exactamente cómo lo va a poner aquí también porque tiene que estar abierto, ¿ok? Lo que significa es que cuando el compresor corre, esto cierra y el condensador empieza a correr. Entonces, podemos ponerlo así y ya, ¿ok? Entonces, esto es una manera de cómo poder tratar de leer el diagrama de pictorial, pero es un poco más duro. Si uno tiene un diagrama de escalera, como el que tome detrás de la camisa, es más fácil para leer. Pero actualmente, si uno cuando está revisando un marco ordenado, esto es lo que va a encontrar. Pero si uno tiene el diagrama, es más fácil para leerlo. Entonces, esto es una manera también, uno quiere para tener una idea de cómo funcionan las cosas. Entonces, ahora vamos a ver, cómo se ve en un diagrama de escalera. Entonces, Oh, lo que no hice fue la leyenda. Bueno, ahorita vamos a ver la leyenda. Entonces, Oh, Oh, Entonces Ahora vamos a hacer lo mismo Pero en la escalera Ok Vamos a tener Esto va a ser Lo mismo Ok, si uno se acuerda De lo del diagrama Si es de 40 10 2 amperios El fuse va a ser 1.6 Ok, eso es para recordarse Entonces Este es el terminal Y G Ok Entonces ahora vamos a ver Cómo empezamos otra vez Ok G Va a ser Un ventilador Entonces Una bobina O con una 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 V digamos ¿Verdad? Ventilador O pone cualquier cosa Que digamos V Un ventilador O un evaporador Motor de evaporador Como se quiera No importa Ok Un evaporador Entonces Tenemos la bobina Entonces Hacemos que aquí Va a tener ¿Sabes que a pluma llega mejor? Un evaporador Entonces Aquí vemos Que es el de tres Fases Ok Entonces Si llevamos una bobina Un contacto Que digamos Que tenga una Bobina aquí Entonces E Entonces Tiene tres Fases Entonces Este va a ser E 1 E 2 E 3 Ok Entonces Para poder poner Un motor Una M Ok Cambiamos Esta en la E ¿Verdad? E De evaporador O ventilador Una M Va a ser Un motor De De evaporador Este Entonces Este es el motor El E Va a ser la bobina Entonces Tenemos que Eso Ok Ok Motor La bobina Bobina El motor El motor El motor El motor El motor Bueno Ya se caen No estamos Ok Eso es eso Tengo que Es la bobina Y la bobina Tiene tres contactores Que es Uno Dos Y tres Ok El ventilador Que ya Contactor Los 24 voltios Jalaron Empezaron Y ya Ahora vamos a ver El de Compresor Este es el símbolo De la presión baja Aquí Y después pasa por el símbolo De la presión Alta Los 24 voltios Y después vamos a otra bobina Ahí está Esta bobina se va a CC El contactor del compresor Entonces tenemos CC Y aquí Entonces aquí Tiene que tener una Compresor Y Entonces Aquí Entonces CC Va a ser CC 1 CC 2 CC 3 Ok Entonces lo que pasa es Cuando 24 voltios Viene el termostato 24 voltios Pasan por la Por la presión baja Después por la presión alta 24 voltios Sigue Y Cuando aquí Llega La bobina Es lo mismo Que El otro contactor 24 voltios Pasan por la bobina Van a jalar Los contactores Que están aquí Abiertos Lo que vimos Anteriormente Jalan O sea Cierran Cerran 1, 2 y 3 Y el compresor Que va a correr Que es el C El C es el compresor Real Compresor Unas 6 meses Compresor La presión baja Presión baja Y la presión Falta Falta Ok Entonces Lo que pasó Lo que pasa también Ahora que voy a explicar Anteriormente De los contactores Auxiliares Que Cuando Esto Cuando esto Encaja aquí Son No son Tres contactores Pero son Cuatro Ok El cuarto contactor Es conectado Aquí Con otra bobina Y hace aquí Aquí Es auxiliar Entonces Le pone así Entonces Aquí digamos Va a ser Digamos CM Y aquí Vamos a tener Otro Aquí falta Otro Lo mismo Entonces Aquí Entonces CM Va a ser CM1 CM2 CM3 Ok Lo que Entonces Lo que pasa Los auxiliares Este auxiliar Que está aquí Este normalmente Abierto Cuando este contactor Cierra Esto Con esto Van a cerrar Que es aquí Van A Poner Voltios A otra Bobina Que digamos Es otra Aquí Vamos a poner Aquí Esta bobina Entonces Aquí Como hay Tres Cables Pero De los De la Voltaje Principal Y se Cierra Entonces De aquí Y empieza El Condensador Motor Una MC Una MC El Condensador Condensador El Motor Ok Entonces Sabemos Que cuando Eso pasa Los auxiliares Cierran 24 voltios Pasan por aquí Cierran 1 2 3 Y El Condensador Empirado En marcha Este es Un aerogón De ser Lo eléctrico Para un aerogón De Que tenga Un condensador Un motor De Condensador Entonces Para que uno Lo pueda leer La diferencia Es Entre Este diagrama Y el otro Que este Más fácil Para leerlo Porque uno Solo sigue Nomás Acuérdate Tiene que Revisar Voltajes De aquí Para acá Lo que yo Hago Pongo Un Clip O Una Un Miro Uno de esos Que yo Tengo Digamos Empiezo Del común De aquí O de aquí Y empiezo A Voltar Aquí Tengo 24 voltios Si tengo 24 voltios Entonces voy Para acá Si no tengo Tengo que Regresar Porque no Hay 24 voltios Ahí Que ya Anteriormente Yo ya había Hablado De eso Lo de adentro Y lo de afuera De un Alucinacionado Bueno Pero solo Eso Para ahora Y Después Vamos a Estar Hablándolo De refrigeración Ok Todo Esto Lo de Eléctrico Pero Vamos A Empezar A Hablar De La Presión De La Alta De La Baja Y De Otras Cosas También Lo que Cómo Funciona Un Alucinacionado Muchas Gracias Por Todo Y No se Olviden De Suscribirse A Youtube Debajo De ACBion Y También En Instagram Y También En Instagram En ACBion Y También Debajo De Oscar Morales Muchas Gracias Y Noches Tardes Ya